hola y hoy vamos a hacer una pequeña animación como una explosión para que la puedan usar en sus animaciones juegos etcétera entonces vamos a iniciar activando aquí las herramientas de simetría si no les aparecen hay que activarlas por aquí symmetry options entonces vamos a iniciar con el lápiz un círculo un poquito deforme y con g los rellenamos vamos a crear un nuevo frame aquí le damos clic derecho nuevo frame o con alt n y eliminar este y voy a hacer un círculo más pequeño con nuestro lápiz pincel aquí lo tenemos algo así para ir viendo el anterior si activamos aquí el onion skin podemos ver el círculo anterior y si le damos play aquí vamos a ver una preview de nuestra animación observemos le damos nuevo frame elimino con alt voy a arrastrar y generar varios frames ahí va a tenerlos y nos está dando alt n alt n y ahora voy a crear como un impacto aquí hago más grandecillo que este y que el anterior voy a borrar aquí con la e algo así aquí continúo con ese impacto si tengo shift presionado genera las líneas consecutivas no tengo que dibujar tanto y aquí podemos ver la visualización de nuestra explosión sencillo y sencillo generalmente le dejo un frame vacío al final pero es opcional y también generalmente le agregó un outline voy a seleccionar el color y aquí lo voy a oscurecer un poquito selecciona todos los frames y le doy shift o y oh un problema porque está el frame vacío shift o y me genera ese outline observemos ya lo podemos hacer de otro color para que se note más shift o ok y aquí podemos ir viendo la previsualización de esta explosión también generalmente le agregó algunos detallitos acá internamente a la explosión como para generar un poco más de detalle entonces pin, pin, pow aquí le hacemos otro circulito lo hay nuestra explosión gracias por ver espero que les sirva cualquier duda cualquier inquietud aquí en la caja de comentarios este es un ejemplo básico ustedes pueden agregarle muchos más detalles colores más frames si ahí corremos aquí un poquito la línea de tiempo y nos queda este frame en la mitad pues le podemos agregar más cosillas y en este frame entre este y este vamos a agregar otro circulillo vamos a ver para darle más fluidez a la animación vuelvo a seleccionar shift o para load line y con este color y algo así debemos que sea un poquito más fluido nuestra preview así voy a agregarle los frames que quieran los colores que quieran la reserva que quieran aquí de hecho le puedo agregar otro otro detallito otro detallito esto ya es amorcito que le mete uno a la animación observemos es un poco más fluido y ya gracias por ver espero que les sirva ahí escribanme like compartir y chao juiciosos juiciosos